en la taza perrona de audio online pues banda este es el rey ser polaris xp mil de stock o de agencia ya cuenta con iluminación en led la verdad va a ayudar muchísimo bienvenidos a un nuevo vídeo blog de este canal pues como se podrán dar cuenta y pues muchos ya conocen la cochera de nuestras oficinas efectivamente estamos en la cochera pero en el vídeo blog del día de hoy miren del que vamos a hablar van a miren lo que tenemos aquí en casa tenemos el nuevo razer de polaris 2021 es el 1000 xp pero viene con muy buenas peculiaridades y me gustaría pues ahora sí que hacerle un review ahora que lo tenemos aquí en casa y posteriormente hablar de qué necesitamos para nosotros poderle poner un muy buen sonido al rey así que acompáñenme mis compas pues banda este es el rey ser polaris xp mil es del año 2021 igual ahorita les voy a hacer solamente unas tomas para para poder para que lo puedan ver pues para que lo conozcan para presentárselos y posteriormente les voy explicando les voy haciendo el pequeño review de lo que yo he visto o de las los beneficios que yo he visto en este vehículo la verdad si está muy pero muy chingón digo ustedes han visto que a mí me gusta muchísimo andar en rey ser incluso tenemos nosotros uno tengo yo uno el cual pues no está aquí pero es muy similar a este pero qué tiene de común esto que tienen común este que a mí me gustó muchísimo tiene el estéreo déjenme lo aprendo este realmente la peculiaridad que tiene el nuevo el nuevo rey ser lo encendemos ahí está viene ya con una pantalla que bueno le está denominado o es llamado como raid comand o raid comando el cual nosotros podemos controlar por ahí también en raid comand nosotros por podemos controlar todas las funciones de incluso el sonido no nada más el registro sea aquí ya trae el sonido trae pues aquí el los velocímetros los indicadores de voltaje de evaluación ahora sí que todo lo relacionado con el vehículo viene también aquí mismo el navegador el gps que pues como se podrán dar cuenta como han visto ustedes en blogs que he hecho anteriormente necesitamos nosotros seguir una ruta o tener un muy buen gps para no perdernos viene también con la opción por aquí de el teléfono en el cual nosotros podemos conectar con nuestro celular hacer y realizar llamadas pues aquí está la pantalla principal todas las mismas funciones pero este es como el menú de inicio este es el celular o sea la música para nosotros poder controlar la música y pues el volumen subir y bajar volumen también una ventaja que tiene el raid comand es de que por ejemplo ahorita lo estoy tocando es completamente touch pero lo podemos lo podemos también nosotros controlar con los guantes recuerden que cuando nosotros vamos a la ruta cuando nosotros vamos a la ruta pues llevamos guantes llevamos goggles llevamos el casco y los guantes los guantes que utilizamos nosotros al momento de andar en la ruta también son compatibles con esto ahorita no traemos unos guantes aquí para mostrarles pero también los podemos nosotros podemos controlar el raid comand aunque traigamos nosotros guantes es accesible también a los guantes protección por lo cual la verdad esta pantalla es muy completa e incluso esta es es la versión del medio pero la versión la turbo la 1000 turbo que también es de la línea xp viene también ya con donde que también en este mismo raid comand podemos controlar nosotros la suspensión que es la suspensión dinámica nosotros vamos con cómo pasar así que controlar aquí la suspensión de cómo la queremos si la queremos en modo sport si la queremos en modo de pasar así que como lo dice dinámico entonces la podemos nosotros cambiar la suspensión pero la controlamos nosotros desde el raid comand entonces este es lo que realmente lo peculiar de de esta de esta pantalla pero pues ahorita conforme vaya avanzando el vídeo les voy explicando más de esta función antes de comenzar con la instalación banda un buen cafecito en la taza perrona de audio online pues banda aquí está todo el sonido que le vamos a instalar nosotros al rey ser pero esto es lo realmente importante o esto es lo que quiero enfocar que esto es lo que en lo que es de lo que se va a tratar más bien en sí el blog del día de hoy digo vamos a poner por aquí las tomas de cuando estemos haciendo la instalación pero si quisiera mencionar esta interfaz de la marca rock for foggate este es aquí como su nombre lo dice mira y la descripción nos dice ahí está es un adaptador para el audio del raid comand exclusivo de polaris entonces el cliente el cliente de este de este racer quiere mantener el raid comand no quiere agregar otro autoestéreo porque obviamente ya trae el bluetooth reproduce música radio m fm usb y me dice que no quiere cambiar el rey como ni quiere agregar tampoco un auto auto estéreo en sí esta interfaz va a ser la protagonista de todo el vídeo ya que me quise enfocar o en este en este blog quiero hablar pues ahora sí que de todas las funciones del raid comand no las queremos perder y pues ahora sí que ustedes saben mucho les he hablado mucho de sonido pero este tipo de accesorios son los que pues uno nos uno nos facilitan el trabajo de una buena instalación y dos no perdemos ninguna de las funciones que nos nos otorga el vehículo de agencia que como les indicó este vehículo pues lo que les estoy mostrando hasta en este momento es tal cual lo acaban de sacar de la agencia entonces les voy a hacer el review de todo lo que trae o cómo viene en stock y al final de la instalación les hago otro review de cómo quedó después de nuestra instalación manda este rey ser de polaris el 1000 xp pues como podemos ver de stock o de agencia ya cuenta con iluminación en led que es luz blanca la verdad se ve muy chingón y ahorita es de día es todavía muy temprano se alcanza a distinguir muy bien pero quiero suponer que de noche te han de iluminar muchísimo entonces les mencionaba también cuenta con el raid comand y lo podemos observar que es el estéreo de agencia pero pues pues como su nombre lo dice también comanda muchas funciones como ya se los he mencionado y cuenta con dos bocinas cuenta con dos bocinitas aquí en las puertas no cuenta con amplificador pero es todo lo que trae de agencia solamente trae como ya les mencioné trae dos bocinas trae el raid comand y trae pues hasta lo que los puntos a resaltar la iluminación en en led la parte de atrás también viene todos los focos son de led vean se ve muy pero muy chingón en la parte de acá arriba trae la llanta de refacción digo ahorita se la quitamos por la cuestión de que vamos a hacer la instalación pero al final lo armamos completo y les hago un review de cómo va a quedar al finalizar entonces ahí está así como lo pueden observar en este momento es como sale de la agencia vamos a hacerle nosotros nuestras previas instalaciones vamos a poner la interfaz que como eso lo mencionado va a ser la protagonista la real protagonista de este vídeo y al final les vamos a hacer otro review de cómo queda ya cuando nosotros le metamos mano a este razer vamos a hacer el unboxing de la protagonista la interfaz igual les les repito el modelo es de la marca rockford postgate el modelo es rfp o l-rc5 este es para un amplificador de cinco canales que es el que nosotros vamos a instalarle pero la verdad pues no contiene con muchas cosas solamente contiene su manual y contiene como tal la interfaz que este es como un convertidor de alta y baja pero que lo diferencia de un convertidor de alta y baja común o tradicional pues uno que como pueden observar viene completamente sellado esto pues para que no se le se le filtre el agua porque recuerden que estos vehículos si están expuestos 100% al agua a la sal del mar y pues ahora sí que al polvo y a todo está todo eso entonces de este lado vienen los conectores o los chupones para nada más conectarse a raid command igual ahorita que lo desarme le hacemos algunas tomas para que lo chequen y del otro lado trae las salidas para los amplificadores o para las bocinas viene ya con las bocinas frontales bocinas traseras y su buffer viene también ya con el remoto incluye el remoto para encender el amplificador y pues nada más positivo y negativo los cuales van a tierra y corriente y esto es todo lo que contiene la interfaz esto la verdad nos va a ayudar no nos va a facilitar muchísimo el trabajo y nos va a ayudar a hacerlo muchísimo más rápido así que vamos a dejar aquí la cámara fija para hacer las tomas ustedes van observando cómo vamos trabajando con este vehículo y el final les hago el review de de toda la instalación de cómo quedó ya cuando nosotros le metimos mano igual déjenme les hago una pequeña prueba de audio para que vean el antes y el después del sonido pues bien manda vamos a ver qué tal se escucha con el estéreo o el sonido de agencia se podría decir que el sonido stock vamos a ver qué tal se escucha igual voy a dejar solamente unos pequeños fragmentos de las canciones más sonadas de méxico al momento y vamos a ver qué tal se escucha y al final les volvemos a poner la misma playlist pero ya con el sonido terminado así que vamos a darle play bebé yo te conozco también sé que fue pa' darme celos no te diré cuánto hay que ver bien pero no te quiere como yo te quiero puede que no te haga falta me gusta salir y amanecer beber y enloquecerse y cuando el día termine yo me gusta y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y como se escucha ahora, banda. Se me olvidaba decirles algo que me gustó muchísimo de esta nueva línea del Razer. Pues fue esto. Estas luces que la verdad se ven muy, muy imponentes. Igual les voy a dejar una imagen que tomé anoche cuando estaba ya oscuro. No sé cómo se ve, pero vamos a ver cómo se ven las demás luces. Vamos a encenderlas. De hecho también, miren. Vamos a ver cómo instalamos o dónde instalamos. Ahí está. Este botón para poder encender la barra. Ahí está. Y vamos a ver primero cómo se ve con las luces normales, con las luces altas y cómo se ve después con la barra LED. Entonces, tenemos las luces normales. Vamos a ver cómo se ve. Ya les había mencionado que son luces de LED. Se ve también muy imponente el Razer. Vamos a ver ahora cómo se ve con las altas. Aquí están las luces altas. Y ahora vamos a ver cómo se ve con la barra encendida. No se va a alcanzar a percibir mucho por la cuestión de que pues es de día. Muy temprano. Pero miren. Cómo se ve la barra. La verdad, va a ayudar muchísimo. En las noches de oscuridad en la ruta. Pues bueno, banda, ya finalizamos con la instalación completa del sonido del Razer. Igual ya se los había demostrado hace un momento a detalle todo lo que le hicimos. Pero ahora viene lo realmente importante. Ya se le hizo el ajuste de las ganancias. Se le hizo el ajuste de las frecuencias. Y se le hizo la ecualización en el RAID Command. En la pantalla que ya viene incluida en el Razer. Entonces vamos a darle play para que lo escuchen. Igual antes de darle play, banda, me gustaría convencionarles a todos los que tienen Razer. Y les gustaría que nosotros hagamos una instalación así de profesional como le hicimos en este nuevo Razer 2021. Pues con todo gusto nos contacten y nosotros nos aventamos ese trabajo. Así que me dejo de mucho bla, bla, bla. Y vamos a darle play, banda. Pues bueno, hasta aquí finalizamos. Nosotros la presentación de este Razer. De verdad, espero hayan alcanzado a percibir la calidad de sonido que tenemos nosotros con la marca Wetsom. Acompañado del amplificador JL Audio. Pues mis compas, si este video o este nuevo contenido está siendo de su agrado. No olviden comentarme por ahí que les parece este nuevo tipo de contenido que estamos aventando los días sábados. Recuerden también suscribirse, activar las notificaciones de la campanita. Y agregarnos a nuestros Instagram. Tanto el mío de Machiwi como el de Audio Online. Recuerden mi nombre es Jonathan El Machiwi y nos vemos hasta la próxima banda. ¡Suscríbete al canal!